Hola, ¿qué tal? Es jueves día 2 de junio. Este mediodía se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València. Entre los temas debatidos está la aprobación de diversos títulos propios, como los másteres en Administración Electrónica y en Protección Radiológica en Instalaciones Radiactivas y Nucleares, o el título de Especialista en Programación de Videojuegos. Por otro lado, se ha aprobado también la adhesión de la UPV al programa de doctorado Técnicas Experimentales en Química de la Universitat de València y se han aprobado los candidatos a los Premios Nacionales de Investigación. Bien, vamos a llevar ahora al Consejo de Gobierno la propuesta de la Comisión de Investigación de dos candidatos a los Premios Nacionales en dos de sus opciones. Una es la modalidad Juan de la Cierva, a la cual presentamos al profesor Javier Martí, y la otra es el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor, que es en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información, que proponemos al profesor Enrique Vidal. Los dos tienen un excelente currículum y deseamos que tengan mucha suerte. El Campus de Gandía ha presentado un máster universitario en evaluación y seguimiento ambiental de ecosistemas marinos y costeros único en España. La presentación la han hecho el director del máster, Miguel Rodilla, y el director del Campus de Gandía, Pepe Pastor. La preinscripción está abierta hasta el día 13 de junio. En este máster pensé, porque es un máster único a España, porque ya vamos a intentar buscar que fuera único en España, para que pudieran venir estudiados de todo el Estado español, como una oportunidad para trabajar en estos temas. Se plantea tratando de alcanzar un objetivo. Ese objetivo es formar especialistas de alto nivel, es decir, especialistas que sean capaces de realizar análisis, evaluar y plantear lo que sería la vigilancia ambiental o seguimiento de los ecosistemas costeros y marinos, desde el punto de vista de que tengan una formación científica sólida, que permita aplicar esa evaluación y esa vigilancia ambiental a lo que sería la gestión de las zonas marinas y de las zonas costeras, a controlar la explotación de recursos y fundamentalmente contribuir a un desarrollo sostenible de esas zonas marinas y costeras. El fundador y presidente de la empresa Farmarmar ha impartido una conferencia en la Ciudad Politécnica de la Innovación. La compañía, que es líder en España en su sector, se ha especializado en tratamientos contra el cáncer de origen marino. El Instituto Ingenio y la Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación han organizado una conferencia en la que se ha podido conocer la empresa Farmarmar, una compañía de biotecnología líder en el descubrimiento y desarrollo de fármacos de origen marino, fundada en 1986. Las grandes farmacéuticas no estaban fijándose en el mar como fuente de medicinas y de alguna manera hemos sido pioneros en encontrar el primer antitumoral de origen marino, no en encontrarlo, sino en lograr su registro, un registro que se logró en el año 2007 por la Unión Europea para tratamiento de sarcomas y después en el 2009 también para cáncer de ovario. Farmarmar es una empresa referente en este campo, con más de 1.300 patentes concedidas y otras 500 solicitadas y aunque sus investigaciones se han centrado en tratamientos contra el cáncer, su fundador cree que del mar se pueden lograr medicamentos para muchos otros problemas. Puede aportar, yo estoy seguro, casi todo tipo de medicinas, antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, antitumorales, que es el campo en el que nosotros estamos centrados y que ya está produciendo sus frutos. El doctor Fernández fundó Farmarmar en 1986. En 1990 fundó Genómica, compañía biotecnológica dedicada al análisis de ADN, con aplicaciones en diagnóstico molecular e identificación forense. En 2000 fundó Nostira, compañía biofarmacéutica centrada en la investigación y desarrollo de fármacos novedosos para el tratamiento y prevención de enfermedades del sistema nervioso. También es presidente de Genómica, Nostira y Silentis. En 2009 fue investido doctor honoris causa por la Universidad Antonio de Nebrija y es premio nacional de biotecnología 2009. La Universidad Politécnica de Valencia colabora un año más con la Asociación Española contra el Cáncer en su campaña de cuestación anual. Durante toda la mañana la comunidad universitaria ha podido realizar donaciones gracias a una mesa que se ha situado en la entrada del edificio de rectorado. Los donativos recaudados serán íntegramente para la Asociación Española contra el Cáncer, que destina sus fondos a investigación, prevención, información, el diagnóstico precoz, la asistencia psicológica, la atención social y los cuidados paliativos de enfermos de cáncer. Y tras el repaso a la actualidad universitaria de hoy damos paso a las novedades de la ciencia y la tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Una investigación internacional ha identificado tres clases de moléculas aromáticas que impedirían a los mosquitos infectar a los seres humanos. El hallazgo podría servir para controlar la propagación de enfermedades como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla transmitidas por estos insectos, según una información que publica la agencia SYNC. La identificación de estas moléculas aromáticas podría ser tremendamente eficaz para poner en entredicho la capacidad de los mosquitos para localizar a los humanos, según explica Ananda Sankar Rai, autor principal del estudio y profesor ayudante de entomología de la Universidad de California en Estados Unidos. Así se evitaría la propagación de las enfermedades que transmiten. Los mosquitos hembra utilizan el dióxido de carbono que desprendemos los seres vivos para localizar huéspedes a los que picar e infectar. El estudio, publicado en Nature, identifica tres moléculas aromáticas que pueden poner grandes trabas e incluso imposibilitar por completo el funcionamiento del mecanismo de detección del dióxido de carbono de los mosquitos. Para ello actúan sobre sus receptores de CO2 situados en unos apéndices similares a las antenas cerca de la boca. El Observatorio Europeo Austral ha presentado lo que dicen es la mejor imagen hasta ahora de NGC 6744, una galaxia espiral descrita como una hermana de la nuestra, la Vía Láctea, según publica la web de la BBC. La imagen fue tomada en la silla en Chile por el teslescopio MPG de 2,2 metros del Observatorio Europeo Austral. Esta impresionante galaxia espiral se encuentra a unos 30 millones de años luz de distancia en la constelación austral del Pavo. Sin embargo, no sería extraño confundir esta imagen con una postal de nuestra propia Vía Láctea tomada y enviada por un amigo extragaláctico debido a su asombrosa semejanza con nuestra galaxia, según recoge un comunicado del Observatorio Europeo Austral. El tráfico mundial de datos por Internet se cuadriplicará en 2015 en comparación con el volumen de 2010, según un estudio del operador de redes Cisco, que indica que para ese año habrá cerca de 15.000 millones de dispositivos conectados a la red, incluyendo las máquinas que se conectan entre sí, según publica el Mundo.es. El informe prevé que el volumen anual de datos transferidos alcance en 2015 casi un zettabyte, un 1 seguido de 21 ceros. Dividido entre el número de usuarios, la cifra será de 11 gigabytes anuales per cápita. El creciente uso de teléfonos con conexión a Internet será el principal factor en el aumento del volumen. El informe prevé que el tráfico global de datos móviles en Internet se multiplicará por 26 entre 2010 y 2015. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria podéis consultar la web de la Universitat Politécnica UPV.es. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.